En este caso, el ejercicio 29 del capítulo 24 plantea calcular el índice de retención. Recuerden que el índice de retención es una expresión desarrollada por COVAX para predecir el orden de ilusión de compuestos en cromatografía de gases basado en los N-alcanos. De acuerdo a lo que se aborda en clase, para el etano, teniendo 7 átomos de carbono, este índice tiene un valor de 700. Para el etano, que es el otro que plantea allí, tiene un índice de 1000. Un incremento de 100 unidades por cada carbono que tiene compuesto. Bien, entonces, el ejemplo plantea calcular ese índice de retención para una sustancia desconocida basados en los tiempos de retención dados para cada uno de estos. Para el etano, el tiempo de retención es de 12,6 minutos, como lo plantea el texto. Y para el decano es de 22,9 minutos. El tiempo de retención para la sustancia desconocida, la vamos a llamar Tx, como el tiempo de retención, es de 20 minutos. Básicamente, solo debemos hacer uso de la ecuación del índice de Kovacs, que de acuerdo a lo que se planteó en clase, tiene esta forma. Sería N más la N mayúscula menos N, multiplicado por el logaritmo del tiempo de retención de la sustancia X, menos el logaritmo del tiempo de retención del N mayúscula, menos, de nuevo, el logaritmo del tiempo de retención del N minúscula. Aquí, pues, haciendo una precisión, que ya se había hecho antes, la N minúscula es el número de carbonos que hay en el alcano menor. Entonces, en este caso, tenemos heptano y decano, sería N igual a 7, debido a que es el heptano. N mayúscula es el número de carbonos del alcano mayor, en esa serie particular. Entonces, N mayúscula para este caso vale 10, debido a que se trata del decano. Entonces, ya podemos hacer uso de la ecuación, reemplazando, y sería igual a 100 por la N minúscula, que sabemos que es el número de carbonos, que se da, vale 7, más la diferencia entre ellos dos, que sería 10 menos 7, y todo esto multiplicaría el logaritmo de esos tiempos de retención que ya habíamos identificado. Entonces, sería logaritmo del tiempo de retención de la sustancia desconocida, que, de acuerdo a lo que plantea el texto, es de 20 menos el logaritmo del tiempo de retención para el N minúscula, o sea, el heptano, que es de 12,6 minutos para este caso. En el denominador tendríamos logaritmo del tiempo de retención para el cano mayor, que sería el decano, que es de 22,9 minutos, y de nuevo sería el logaritmo del alcano. Bueno, es importante resaltar que la ecuación, como pueden ver, es un cociente de logaritmos, por lo que si tenemos los tiempos de retención sin restar el tiempo muerto, es decir, los tiempos de retención normales, sin tener los tiempos de retención corregidos, la ecuación igual aplica, porque si notamos con cuidado al sumar, o en este caso restar los tiempos de retención, recuerden que el logaritmo de una resta es un cociente de esos logaritmos, entonces al final, si esos tiempos de retención se restan de, o se les resta el tiempo de retención, el compuesto no retenido, es decir, el tiempo muerto, al final eso se cancela en el numerador denominador, es decir, que esta ecuación se puede usar tanto con tiempos de retención corregidos, o con tiempos de retención sin corregir, hay que tener precaución de usar todos corregidos, o todos sin corregir, de lo contrario, pues tendrían mezclas de tiempos de retención de compuestos corregidos, es decir, restándoles el tiempo muerto, y otros no, entonces deben ser consistentes con eso, ya sean todos corregidos, o todos sin corregir, en este caso estamos usando los tiempos de retención corregidos, que está dando el problema, después de esto, pues simplemente es calcular el índice de retención, que para el caso de esto daría 932, entonces haciendo una predicción de esto, el compuesto eludiría entre el heptano y el decano, pero más cerca a 1000, entonces, de hecho podríamos hacer una comparación en un cromatograma de acuerdo a los tiempos de retención, por ejemplo, para el leptano es el más pequeño, sería 12,6, y el más grande es casi 23, 22,3 para esto, entonces podemos usar una aproximación, por ejemplo, por ejemplo, diciendo que por acá tendríamos 10 minutos, por acá 20, por acá 30 minutos, y pues ubicando los tiempos de retención de cada uno, 12,6 para el leptano, nos daría un tiempo de retención más o menos por acá, para la muestra desconocida 20 exactamente, o sea que tendríamos, voy a cambiar el color para que sea más fácil de ver, aquí un tiempo de retención, este era el otro de 12,6, bueno, de pronto un poco más adelante, y el otro que es de 22,9, casi 23, es decir, más o menos por acá, entonces, si trazamos los picos, sería un pico para este compuesto acá, el otro más o menos por acá, y el otro acá, bueno, ahí las áreas quedaron, las alturas muy parecidas, pero pues eso sí depende de qué tanta muestra sea, lo importante es recordar que el índice predice el orden de ilusión basado pues en el número de carbonos, entonces aquí tendríamos el C7, por acá el C10, y para nosotros sería el desconocido, entonces, con eso pues, se calculó el índice de COVATS, o el índice de retención, de acuerdo a como lo pedía el ejercicio.